Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso vamos a jugar un nuevo partido a FIFA 16 Va a ser mi primer partido que juegue y que suba al canal Así que veremos a ver que tal sale porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba al FIFA De hecho este año solamente he jugado dos partidos que son los que tenéis en el canal Que fue cuando fui a Alicante y poquito más así que espero que salga bien como digo Hacía bastante tiempo que no lo jugaba pero en el día de hoy ha salido la demo del FIFA 16 Queda muy poco para que salga el juego completo si no me equivoco con menos de 20 días o algo así Así que vamos a darle a partido rápido, hay muy pocos equipos creo Así que vamos a ver cual elegimos, creo que voy a coger el Manchester City El Barcelona también me gusta pero creo que voy a coger el Manchester City Si, vamos a coger el Manchester City y vamos a jugar un partido contra... Vamos a ver, vamos a ver que equipo vamos a coger El River Plate, si, vamos a jugar contra este equipo Que la verdad que este equipo también me gusta bastante, el River Plate Cogemos esta equipación y al River le vamos a poner esta roja Que la verdad que está bastante guay esa camiseta Luego por otro lado ajustes de juego, vamos a ver un poquito en que dificultad está puesta No se puede cambiar los minutos, ostras pensaba que si Vale pues la dificultad está en aficionado, luego estaría principiante que creo que es la más... No, debutante, si, debutante creo que es la más baja Luego estaría principiante y luego aficionado Vamos a coger la de aficionado que tampoco está muy mal Y a ver que estadios, vale Este estadio me gusta bastante Así que estoy entre... si, es que este me gusta... Vale, si, vamos a coger este estadio y le vamos a dar a jugar el partido Vamos a ver que tal sale Así que... venga, vamos allá Vamos allá, Manchester City contra el River Plate ¿Qué tal saldrá el partido? Los comentarios están en inglés y el comentarista es inglés Así que... sí, 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 sí Vamos a empezar por aquí un poquito tocando el balón así por aquí Para ir un poco adaptándonos a los controles Vamos ese por ahí Mira, mira, mira como será de bueno Madre mía que toque Hacemos aquí un rondito Vamos a cambiarla ahora aquí Y vamos a ir subiendo poco a poco La verdad que a mí me gusta bastante ir tocándola así en el FIFA Un poquito al principio para ir adaptándome Uf, eso ha sido un paseo un poquito malo Pero bueno, bueno, bueno Nuestra primera pérdida de balón No pasa nada porque aquí lo recuperamos Rápido, rápido, rápido Lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos Ojo, ojo, ojo Madre mía, madre mía, qué velocidad ¿Qué llega ese hombre? Vale, vamos, vamos Vamos entre comillas porque la hemos tirado a Connés Así que veremos a ver Ojo Uf, digo, ¿qué había pasado ahí? Madre mía, ha sacado el partido Vale, venga, 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 venga Atención Vamos fuera Uf, madre mía, la saca de abajo Madre mía, madre mía La ha sacado bajo palos Menos mal que estaba en mi defensa Y que la he sacado Si no Hubiera sido el primer gol del partido Y eso no puede ser Tenemos que empezar nosotros metiendo Sí o sí Vale, vale No Uf, el poste Atención, atención Vale, vale, hay que sacar Hay que sacar el balón Atención Que no sale, que no sale Estamos aquí encerrados Bien, 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 portero Bien, ahora sí, ahora sí Tenemos que salir ya de aquí Qué madre mía Nos han pillado ahí Una jugada bastante buena Vale, bien, bien No están fuera de juego Vamos allá Ojo Ojo Vamos, primera ocasión del partido Madre mía Qué primera ocasión Podríamos Mira, 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 tío Es que la ha sacado bajo palo Es que la ha sacado bajo palo Qué guay que pongan eso En plan ahí de repetición Está muy, muy bien Vamos allá yo ¡Wow! Me he pasado, me he pasado el dimitido muchísimo Vale, pero la próxima Vamos a intentar darle un poquito menos Y a ver si aprovechamos los corners La verdad es que los corners Pueden ser una jugada bastante buena Para aprovechar y meter gol Vamos Vale De hecho ya sabéis que yo soy del Atlético Y cuando saca de corner La verdad es que suelen meter bastantes Esas jugadas hay que aprovecharlas muy bien A balón parado Atención Vale Agüero, vamos Vale Agüento Le meto ahí el pase al hueco No llega, no llega, ¿verdad? Madre mía, chaval Ha hecho ahí He estado jugando al Mortal Kombat Vamos Vamos por aquí Tenemos que cubrir Tenemos que cubrir esta zona Atención Atención Y bueno chicos Si queréis que siga subiendo más FIFA La verdad que agradecería muchísimo Si votáis el vídeo Para saber que os está gustando Y que queréis que suba más partiditos Porque la verdad que tengo pensado Algunas cositas Para ir subiendo Con los equipos femeninos Que hay también Así que Molaría, molaría Jugar ese partido Así que pronto Lo tendréis en el canal Si veo que os gusta Vale, bien, bien, bien Atención, que buena Uf, que recuperada más buena Vamos, pasamos aquí al hueco Atención No, no, no O sea, tengo que hacer Alguna cosita de estas Que se pueden hacer Alguna filigrana ahí En plan Que mole, eh Atención, atención, atención Uf, nada, nada, nada Vamos por aquí Vamos por aquí, compañero Esta es tuya Que buena, que buena, que buena Pase Vamos allá Te la devuelvo Madre mía, que jugada, que jugada Vamos por aquí un poquito Uf, uf, uf Ya hemos tenido dos así Ya hemos tenido dos así A ver, esta Si ahora la centramos bien Yo creo que ahora sí Vamos a ser menos bien De fuerza Atención No ha sido con otra vez No, no La hemos fallado La hemos fallado Va a sacar en corto Va a sacar en corto Vale, cogemos a este jugador Pero no se la pueda sacar a este Vale, cubrimos 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 Bien, bien, bien Bien, lo estamos haciendo bien Vamos No Tendríamos que haberla Recuperado Vale, va solo, va solo, va solo No tiene a nadie para centrar Que no tire, que no tire tampoco Va a tirar, va a tirar, va a tirar Madre mía, los palos Me están salvando aquí La vida No quiero entrarle muy fuerte Vaya que me pite penalti Y por eso estaba ahí aguantando Porque no quiero entrar muy, muy fuerte ¿Cómo que ha sido con los tíos? Si mis jugadores estaban ahí En plan Bien, nada a pasar Vamos Fuera, fuera, fuera Salimos, salimos, salimos de aquí ya Vamos ahí Y vamos allá Ahí la tiene Es una base Atención, va solo, va solo, va solo La podría pasar, la podría pasar Pero No la voy a pasar, no la voy a pasar Que era broma Ahí la tienes Y Vamos Vamos Vamos, vamos Que godito más bonito La verdad que le estaba dando a tirar Y no estaba tirando Y ya me estaba poniendo nervioso Porque digo Verás como la falla Pero al final no Vamos a ver un poquito así la jugada repetida Quería tirar Pero digo, si se la pasa el hueco El portero ya estaba encima mía Y ahí la verdad que le estaba costando darle a tirar Pero hemos conseguido el primer gol del partido Vamos allá Agüero ha metido al final el primer gol Si están bastante bien hechos los personajes Los gráficos me molan muchísimo Lo han hecho muy, muy bien Vamos allá Ojo, ojo, ojo Que tenemos que ir a por más goles Madre mía, madre mía, madre mía Atención, atención Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar por aquí Que queda muy poco Bien, bien, bien Lo hemos robado muy bien Un gol antes de que acabe la primera parte Estaría muy bien también, eh Voy solo, voy solo A ver si se meten mis jugadores Venga, venga La meto ahí un poquito De primeras Digo, digo ¿Cómo que la ha dejado el portero? Digo, que va adentro Seguramente que hay una de esas jugadas que A ver Posición Uy, la han tenido más ellos Pero hemos tirado Una vez menos Yo pienso que había tirado más veces a puerta Que ellos, eh Vale, renovar partido O sea que estamos siendo más eficaces que ellos Hasta el momento Está siendo un partido bastante igualado Hay que decirlo Hay que decirlo Que el partido está siendo Muy, muy igualado Han tenido muchísimas ocasiones en el River Pero Nosotros la que hemos tenido La hemos aprovechado muy, muy bien Vale, la recuperamos Bien, bien, bien Vamos a tocar un poquito Para tener Un poquito también Nosotros la posesión Eso por aquí No, 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 no Vamos Qué buena Eso por aquí La tenemos Mira, mira, mira Mira que pase No llega, no llega Me ha pitado falta Pero tío Si solo le echan ahí un poquito de cuerpo Nada más, compañero Que está el árbitro Oye un poquito No se le puede tocar a nadie, eh Uh Que le ha cagado Que le ha cagado Atención Atención Bajamos 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 Vamos No llega, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí que llega Sí que llega Madre mía Ya ves que sí llega Y se pasa ahí al hueco Atención que me abro por aquí Se la volvemos a pasar a este Ojo Me voy Madre mía, madre mía Compañero Por favor Árbitro Árbitro Pítame eso Bien, bien, bien Que estaba el Joder, el medio No podía hacer nada más Las faltas son bastante difíciles Y no sé muy bien cómo se tiran Madre mía, esa tarjetita ahí De últimas Muy bien, muy bien Uy, pensaba que iba a pegar En la coche Ese que ha hecho así por detrás Con la mano Digo Ojo, ojo Le mete, eh A ver esto para acá Es para verlo de diferentes ángulos Vale, no sé muy bien Vamos a ver Con qué fuerza le metemos Ahí Ojo, por qué no la tira Ahora, ahora, ahora Madre mía Las nubes ¡Ah, las nubes! Mira, mira, se queda La marca de Ostras, qué guay ¿Veis? La marca de donde he tirado la falta Se queda marcada Con el spray Y yo pensaba que digo ¿Se borrará? Pero no, qué bien, qué bien Ostras, qué bien está hecho eso Parece una pequeña tontería Pero, ojo a esos detalles Nota que está muy bien hecho Vale, aquí recuperamos Vale, nos metemos por aquí La cagada No tendría que haber recortado Pero, ojo, ojo La recuperamos Se va afuera, se va afuera Mira, sacamos rápido Sacamos rápido, compañero Voy a por el balón Vamos aquí en corto Y vamos a hacer por aquí Alguna jugada así Madre mía, madre mía Digo, anda que si no se hubiera ido Hubiera estado muy bien Yo también es que Donde me pongo a hacer ahí Rulata Por la banda Atención Atención Uff Qué paradita Qué paradita de mi portero, eh En serio, lo está haciendo muy, muy bien el portero Estoy bastante contento por ello ¡Vamos, eh! Atención, tiene que haber ahí uno ya Uf, menos mal que no me pita falta Ojo Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Mira, mira, mira Ahí sale ya el hueco Atención, creo que estaba en fuera de juego No, no estaba en fuera de juego Sí, ¿verdad? Lo ha pitado un poco tarde o algo No sé si me ha pitado fuera de juego o falta Si fuera de juego, sí Ya decía yo Lo que pasa es que ha tardado un poquito más en pitarlo Vale Este hay que sacarla Hay que sacarla Vale, bien, bien, bien Sí, hombre Perfecto Madre mía Creo que va córner Creo que es córner Y estamos ahí contra Uf Se están atacando bastante bien A mí me la ha jugado un poquito poniéndola A ese nivel seguramente Para ser mi primer partido Madre mía Madre mía Que va solo Jesús Navas Vamos Vamos Navas Vamos Vamos Ojo Ojo No Centra Madre mía, tío Tengo que aprender cómo se hace lo de las vaselinas y todas esas cositas Para poder hacer lo mejor los uno contra uno Porque ahí si hubiera hecho alguna cosa que se pueda hacer Que la verdad que, como digo, como no hace mucho que no juego No sé muy bien los controles Pero poco a poco Iremos aprendiendo Y cada vez iremos mejor Madre mía, madre mía Y voló el portero Y voló Madre mía Qué parada Por favor, que salga la repetición ¿Sale? No, no, no sale Madre mía Qué puf En serio, increíble, increíble Como está mi portero Está dando un espectáculo Épico Vamos Se lo ha tragado, se lo ha tragado Pero Esta es buena Atención Otro pasar por aquí a Agüero Va solo, va solo, va solo Vamos 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 Lo estáis viendo, ¿verdad? La jugadita Madre mía, qué flojo le he dado Atención Es que no me quería pasar Porque digo, si el portero ahí se la traga como antes Yo no le quiero dar muy fuerte Pues acaso no controlo muy bien La fuerza Vale, por aquí Al hueco No, ha salido Ha salido el portero Bien, bien, bien No está mal, no está mal No está nada mal ¿Verdad? He tenido algunos fallos que Madre mía Sería para matarme Pero No pasa nada Ahí, ahí Buena recuperación Qué buena recuperación Verdad Vamos Antes de que se metan fuera de juego Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Atención Cuatro, tío Ahí me ha hecho Una falta bastante importante, ¿eh? Si me hubiera pitado esa falta Podríamos haber hecho un centro bueno No, le ha cagado, le ha cagado, le ha cagado entrándole Tenía que haber aguantado Perfecto, perfecto, perfecto Se la lleva Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Que no tiren Vale, buenísima, buenísima Hay que aguantar por aquí el balón Perfecto Uff Victoria Bastante Complicada, la verdad Hemos tenido luego bastantes ocasiones Cuando hemos estado uno contra uno en el portero Y luego la otra que he pasado Que le he metido al balón Muy, muy flojo Pero bueno No ha estado nada mal Como digo, para ser el primer partido Poco a poco Iré mejorando Así que La verdad Que si os ha gustado Agradecería muchísimos yotes de vida Al final hemos conseguido Ganar 1 a 0 Que como digo No está para nada mal Y Madre mía Que victoria más importante La primera victoria En el FIFA 16 Que está muy buena Así que nada chicos Si os ha gustado Agradecería muchísimo Si os gustó este video Si os suscribíos También no estáis para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós No estáis para no perder ninguno No estáis para no perder ninguno